Mujeres de Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Romina y sí, soy ex jefe de prensa de la Federación Peruana de Fútbol. Soy periodista en realidad. Fui con mi selección a un mundial de fútbol después de 36 años. Soy jefe de prensa de las diversas selecciones de la Federación, pero también obviamente de la selección de varones. Antes de ser periodista deportiva me dediqué a temas policiales, pero decidí cambiar porque, bueno, creía y creo que en deportes hay temas espectaculares por contar, historias fantásticas, y de repente con finales un poco más felices. Y ese era un poco mi espíritu. Cuando me invitaron a participar a Mujeres de Cambio, conecté de inmediato con la idea de estar acá porque fue justamente en la Federación Peruana de Fútbol, cuando ingresé como jefe de prensa, la primera mujer en ocupar ese cargo, que me pidieron una transformación. Me dijeron, tenemos que cambiar el fútbol peruano. Y a mí me sentí muy honrada por eso, porque estaban confiando primero en mi capacidad y segundo porque yo también quería cambiar el fútbol peruano, creo que como muchos, como muchos peruanos. Entonces inmediatamente acepté, pero también sentí miedo. Miedo porque, claro, yo era conductora de televisión, tenía un horario súper cómodo, trabajaba dos horas al día, el resto del tiempo estaba con mis hijos, hacía lo que me gustaba, la paga era muy buena. O sea, estaba en una zona de confort increíble. Y mudarme a este trabajo implicaba, además de la convivencia en un mundo, digamos, casi estrictamente masculino, era también de mucho sacrificio. Eran viajes, eran horarios complicados, era ausencia en la casa. Y bueno, no sabía si también económicamente me iba a ir muy bien. Entonces le dije a mi esposo, ¿qué hace una mujer encargándose, o cómo va a poder liderar las comunicaciones o la prensa en un equipo de fútbol de hombres o en una federación en donde, claro, casi todos o la mayoría son hombres? Y me toqué nervios. Entonces, bueno, él me dijo algo que terminó de convencerme, porque el apoyo viene siempre de casa. Tranquila, Romy, no te preocupes por el tema económico, nos acomodamos, no te preocupes por la ausencia de tiempo, aquí estoy yo. Es una oportunidad única para ti como profesional. Entonces, sabiendo que además el objetivo, porque llegabas con toda esta presión de que, ah, sí, la selección tiene que clasificar al mundial, y estoy hablando no de ahorita, de hace cuatro años, en donde la gente no pensaba que íbamos a ir a un mundial. Entonces los objetivos eran muy altos y la situación era una oportunidad única, pero yo estaba de alguna forma asustada. Entonces, bueno, al final dije, si él, que es un hombre, el macho de la familia, me apoya y cree en mí, bueno, entonces creo que yo también puedo convencer al resto de que soy la mejor elección. Y así fue. Entonces todo parte de una visión externa y de una visión interna. La visión externa tiene que ver con un líder que tiene la visión de decir, oye, bueno, quiero a una mujer dentro de mi equipo. Sí, pero acá somos hombres, no es un espacio muy masculino. No, apuesto por una mujer dentro del equipo. Esa es una visión externa. Pero también existe una visión interna, mi visión, la visión de nosotras, de poder asumir una responsabilidad cualquiera que sea de la mejor manera, sin importar si estás en un mundo de hombres o en un mundo de mujeres, sino que estás en el mundo. Y bueno, y así fue. Y eso congenio fantástico porque, claro, los dirigentes querían a una mujer en el equipo, se cumplió, y además el comando técnico, los profesores, ya la parte deportiva estrictamente, que yo pensé que era la que tenía un poco más de reparos en el hecho de tener a una mujer dentro del equipo, me recibió de la mejor manera. Desde el primer día me empoderaron, desde el primer día me dieron confianza, sin siquiera conocerme, sin siquiera saber cómo era mi personalidad. Bueno, sabían un poco de mi trabajo como periodista, pero no subestimaron en absoluto el hecho de que yo era una mujer y que iba a trabajar con hombres, ¿no? Al contrario, ¿no? Entonces, nuevamente era la oportunidad de la vida, ¿no? Eso fue una fortuna. Saber que hay un líder que te da ese respaldo y que tú puedes hacerlo es lo mejor de las cosas que me han pasado. Pero las críticas vinieron de afuera, no de adentro. Adentro estaba todo perfecto. El problema venía de afuera. ¿Por qué sí? Porque, bueno, no he estado pasando las fotos porque me he estado olvidando, les quiero mostrar algunas de acá, que fue cuando la gente o, digamos, los colegas, un poco la gente desde afuera, en conferencia de prensa me decía, Romina, ¿sabes qué? Y me lo decían de la mejor forma, no como crítica destructiva, sino quizás como una crítica constructiva, ¿sabes qué? Tienes que sonreír más. Entonces, esta es en la Copa América Centenario, una de mis primeras chambas, digamos, como jefe de prensa en una conferencia de un evento importante. Entonces, yo estaba preocupada en que los periodistas pudieran hacer sus preguntas, pudiéramos, digamos, cumplir con la necesidad de información y de pronto la crítica era, tienes que sonreír más. Entonces, yo, claro, lo recibí de la mejor manera y trataba, en verdad sentía que yo trataba de mostrar una sonrisa, pero no me salía. O sea, hacía mi mayor esfuerzo y, o sea, lo primero como que, y la segunda intentaba y pongo de mi parte, en serio les digo que trato de poner de mi parte, pero a veces, bueno, a veces no puedo poner de mi parte mucho. Esto es para que vean a qué uno se enfrenta, porque, claro, ustedes de repente pueden ver a Ricardo Gareca dando la conferencia, pero no saben qué hay detrás. Bueno, esto hay detrás. Y a esto nos enfrentamos. Entonces, bueno, de pronto sí, no podía sonreír, pero ¿qué importa? O sea, yo estaba ahí para guardar un orden, para mejorar los protocolos, para que este caos no impactara en la selección, porque cuando nos movemos en medio del caos, el éxito no llega o se demora más en llegar. Entonces teníamos que controlar ciertos protocolos, ciertos mecanismos, y probablemente, bueno, no iba a ser la mujer más simpática del mundo, porque mi trabajo no era precisamente ser eso. De repente la expectativa era tener a una mujer como jefe de prensa que podía ser más alegre, más suave en el trato, quizás más sonriente, quizás esa era la expectativa, pero bueno, había, creo que más importante era el trabajo por hacer, que finalmente los periodistas no viven de la sonrisa de alguien, viven de la información y del trabajo. Pero bueno, y así fue, ya la máxima, la máxima vino después cuando un programa cómico empezó a parodiar estas escenas, las escenas de las conferencias de Gareca. Y bueno, imitaban a Gareca, pero evidentemente, o sea, yo salía un poco en la escena y terminaron imitando a este personaje, Romina y bueno, Gomina y después Gomiléfica, porque era maléfica, ¿saben? Esta bruja horrible, que tiene los cachazos así, vestida siempre de negro, que mete mucho miedo, ¿no? Bueno, me terminé volviendo una bruja para muchos y al principio eso me ponía un poco triste. De hecho, un profesor me dijo un día, ¿por qué estás triste? No estás triste, porque si están haciendo eso y están agarrando ese personaje, digamos, basado en ti, es porque estás haciendo algo importante y nosotros acá creemos que estás haciendo algo importante, así que, al contrario, ¿no? Él se molestaba porque ahora yo firmaba más autógrafos que él, ¿no? Pero bueno, me brindaron todo el apoyo y sí, y ahí me puse a pensar que la comicidad y el humor nos permiten reflexionar. Quizás puede ser extraño que una mujer sea fuerte, que una mujer controle determinadas situaciones, porque no estamos acostumbrados a ver eso, pero no tiene nada de extraño y si nosotros a través de esto podemos romper esos paradigmas, bueno, está bien, si quieren hacer un personaje así, bienvenido sea, ¿no es cierto? Bienvenido sea. Podría contarles muchas más anécdotas, pero el tiempo es corto, podría decirles que a veces tenía que esconder mis emociones porque me decían que era histérica, a veces tenía que esconderme en un baño porque no podía demostrar mis lágrimas por debilidad, a veces me tenía que también disimular que estaba enferma porque no podía ser frágil ante el resto, o a veces se burlaban porque usaba ropa de hombre y parecía un niño, a veces al contrario, me decían ponte una polera en la cintura porque ese pantalón te queda muy apretado y se luce un poco tu cuerpo y mil anécdotas más, les podría contar infinitas, pero creo que debo terminar con un mensaje mucho más alegre y ese mensaje es que quizás yo no soy una autoridad nacional, quizás no soy una ministra, quizás no soy una congresista, la única autoridad que tengo es en mi casa y ahí es donde actúo, con mis hijos, con Pío y con Isabela, en donde sí trato de generar un impacto y debo generar un impacto en ellos, un impacto positivo en el sentido de la igualdad de oportunidades en mis dos hijos, una niña y un niño. Yo creo que generamos un cambio en la federación, yo fui parte de ese cambio y también generaron un cambio en mí, de creer que era capaz de hacer grandes cosas. Yo creo que la naturaleza de la mujer es así, eso es lo que nos toca, ser siempre un cambio social, eso lo vamos a vivir siempre, lo vivieron ayer y lo vamos a vivir ahora y mañana también. Pero creo que lo más importante es alcanzar los sueños, porque yo pude alcanzar el mío, como mujer, como periodista deportiva, como madre, si tengo que ser bruja y mala, lo haría mil veces, porque ser así me permitió no solo tener una familia hermosa, mi esposo y mis hijos, ser una madre presente, sino también cumplir uno de mis sueños más grandes que fue servir a una selección nacional en un mundial de fútbol después de 36 años. Gracias. Mujeres de Cambio es organizado por RPP. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!